Será una baja la de Gabriel Suazo y en lo de Claudio Bravo, Cristian Arcos, no queremos interferir, son decisiones personales, se maneja con respeto Gareca, pero en el fondo prácticamente lo descarta. No lo descarta, lo descarta y tiene todo lógico, no es solo que no esté jugando, digo en actividad, un jugador que sea suplente por ejemplo, alguien dirá bueno no está jugando, no, no está en ningún club hasta ahora. O sea, Bravo por lo tanto no tiene entrenamientos en el cuerpo, es más, hay info que tiene que ver el devenir de las semanas, pero si Bravo no encaja esta oferta que llegó a tener en algún minuto de la MLS, es muy difícil que vuelva a jugar. Que vuelva a jugar. Que vuelva a jugar. En algún momento hubo una posibilidad de jugar en Chile, esa posibilidad también se fue dilatando, ahora el mercado ya no es hasta hasta del final de este campeonato, del inicio del próximo, que es mucho rato, que es mucho rato. La continuidad de Bravo, la información que uno maneja que no está dramatizando el tema ni mucho menos, pero no está tan claro que Bravo vuelva a jugar. Es que es lógico, si es lo que dice Gareca, él está analizando cosas, dice Gareca. Es una análisis del retiro. Claro, porque él a esta altura va a jugar donde él quiere jugar, el problema es si esos clubes donde él quiere jugar quieren contar con él. Y si calzan los tiempos también, en ese tema. En algún momento hubo un contacto en Chile, alguna posibilidad en Chile, pero no cuajaron los tiempos. Y está los Estados Unidos, que es una opción, pero él ha jugado muy poco en el último año y medio, ha jugado muy, muy poco. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a ir a cerrar ya para la suma, Gareca, no cuenta con él, sus arqueros son, y ayer lo hablábamos con Rocío, sus arqueros son Arias y Cortés. Entonces, hay que ver quién va a ser el tercer arquero, porque uno podría decir que puede ser Depol, pero Depol, Colo Colo va a tener actividad en esos momentos. No le van a sacar dos arqueros a Colo Colo. Claro, y sería además, ojo, cuerpo técnico argentino, si el titular es Arias, argentino, y nació en Argentina, y otro arquero de origen argentino, sería quizás un conflicto, se podría armar un conflicto. Y Gareca es muy vivo en eso. El otro tema, ¿quién va a jugar en el lateral izquierdo frente a la selección argentina? ¿Cuál es su nombre? El suplente, Galdame. Tomás. Tomás. Hoy jugando en el Kriliga Sovjetov de Rusia. Él ha sido el suplente. Suplente de la Copa América. Claro, habrá que ver si hay alguno del torneo local. Puede ser un torneo local en la nómina. Claro. Puede ser Morales en la nómina, para ponerle nombre. También, puede ser. Ahí hay que empezar a ver cuáles son los nombres que empieza a observar el técnico. Me llamó la atención que en Buenos Aires no se juntara con Pablo Díaz, que tenía la agenda bien cargada, Pablo Díaz, además con la llegada de Marcelo Gallardo. Pero ahí están los nombres para ver quiénes son los que van a venir. Pamela, Arias o Cortés, en su gusto, en su opinión. Por el bagaje internacional, Arias. Por eso. Ahora, como señal para los arqueros chilenos, Cortés, pero pasa que Gareca está... Él está con la soca al cuello. Porque a Gareca le dijeron mundial. Mundial. No, Copa América, no. Mundial. Y es ahora cuando él tiene que decidir con qué equipo va, cuáles son... Cómo va a ir a Argentina, cómo va a jugar contra Bolivia. Y ahí, en el fondo, va a poner su cabeza en estas dos fechas. Entonces, su elección tiene que ser, pero muy precisa. Saquemos la cosa, a ver, ¿cuántos puntos puede sacar Chile este año? Chile va octavo en la... Pero está todo, está todo... No, a ver, está octavo en la tabla. Desde la lógica. Desde la lógica. Pero está todo en un pañuelo entre Paraguay, Chile. Brasil, por ejemplo, está adelante, pero Brasil no va a estar ahí cuando termine la eliminatoria. Brasil va a estar mucho entre los dos primeros. Nos superan dos puntos hoy día. Cambio técnico Paraguay, eso no nos gustó. A mí no me gustó la llegada del Faro a Paraguay porque es un técnico que responde al ADN del fútbol paraguayo. Dos líneas de cuatro, dos puntas, y va a empezar a sumar de visita y todo. Entonces, veamos cuántos puntos puede sacar Chile este año. En esta pasada, en los seis que vienen, yo creo que son tres. Lo exigible. Tres puntos contra Bolivia. Después, en octubre, ¿con quién nos toca...? Hay que ir a... Yo le ayudo. ¿Usted tiene el calendario más? En octubre es Brasil acá. Uno es Brasil y me parece que el otro es... Puede ser... Visita a Colombia, ¿no? Visita a Colombia y Perú. En octubre visita a Colombia y Perú. Pero si el problema es que... Perú es noviembre. No, Perú es noviembre. Mira, es Argentina-Chile, el 5 de septiembre, y luego es el 10 de septiembre, Chile-Bolivia. Tres. Ya. Septiembre-tres. Vamos a octubre. Chile-Brasil, 10 de octubre. El 10, acá. Y ahí es final de la primera rueda. Ah, claro. Ahí es el final de la primera rueda. Arrancamos la rueda de revanchas. El 15 de octubre, con Colombia-Chile en Barranquilla. ¿Cuántos puntos en octubre, Danilo? Puede ser cero. Puede, o sea... Para la que no, pero... Pero no es un despropósito. Políticamente, noviembre, ya. Rematamos noviembre. 14 de noviembre. Lima. Perú-Chile. Como están ellos, es un clásico. Gareca los conoce. Ya. Que nos traemos un puntito. Y 19 de noviembre, Santiago de Chile frente a Venezuela. Hay que ganar, sí. Tres. Cuatro. Noviembre, cuatro. Cuatro. No faltan las más. Cuatro están las más. No, vámonos. Vamos a cerrar, cerramos. Vamos, muchachos. No, hay que sacar más de lo lógico. O sea... Claro. Es que esto... No, no. Hay que sacar más que la lógica. Es que tiene... ¿Qué tiene que hacer Chile? Tiene que ir a ganar a Bolivia. Sí, hay que ir a sacar cosas que no... Tiene que ganarle a Venezuela acá. Sí, pero yo creo que... No tiene que perder en Paraguay. Hay que pegar un... Hay que pegar un... Es que siempre hay que ir a Bolivia, son tres puntos. Bueno, pero hay que ir a Bolivia y sacar... No, por supuesto. Por eso digo que más allá de la lógica, más allá de la lógica, hay que romper la lógica. Porque si con la lógica estamos fuera... Claro, yo voy por ahí. Yo creo que Chile en algún momento va a romper esa lógica. Tiene que romper. En algún momento va a romper, ¡tac! Si no, sería... O si no... Pepito, ¡tac! Que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Por eso digo... Ahora, hay algo que a mí me alienta... No, usted con octubre fue brutal, digamos, en la realidad, digamos. A mí... El octubre rompo. Algo que a mí me alienta, sí. Algo que me alienta es que... Gareca tuvo una gran segunda rueda las dos veces con la selección peruana. Con Perú, sí. Uno. Le ganó a Colombia en Colombia. Y que el momento, ojo, el momento de los jugadores locales ha ido creciendo. El Alarcón de hace dos, tres meses no es el Alarcón de hoy día. Es el volante titular y con gol en el fútbol argentino. El momento de Echeverría es distinto. Alexis Sánchez va a empezar a jugar ya. Va a llegar con ritmo de competencia. Debería llegar con ritmo de competencia. Ben va a tener ritmo de competencia. Y eso, el ritmo de Premier. Pablo Díaz está jugando. Son seis puntos en octubre. Ojo, Felipe Loyola entró muy bien en Independiente. Muy bien. Muy bien en Independiente. Catalán juega, ¿no? Catalán es una alternativa. Gracias. Gracias.